Ok, me despido de casa del buen Joel, de su familia, muy agradecido con todos ellos, han hecho parte del viaje todos, apenas conocieron este proyecto, apenas se unieron y ya han aportado un montón, agradecido de verdad, de corazón, porque bueno, han impulsado a la negra a resurgir para que llegue mucho más lejos, muy agradecido con ellos por habernos abierto las puertas de su casa y hoy vamos rumbo a Ciudad de México. Son apenas unos 20, 30 kilómetros si fuéramos directo, pero vamos a hacer una parada antes, vamos a desviarnos unos buenos kilómetros, un buen tiempo de viaje para conocer un lugar maravilloso que el buen Joel quiere que conozcamos. Mi buen amigo Joel, ¿dónde estamos Joel? Molino de Flores Texcoco. Bueno, esto es muy, muy, muy cerca de Ciudad de México, es una antigua hacienda, miren qué, miren qué bonito. Bueno, probando con rutas cortas a la negra viajera, viene comportándose muy, muy, muy bien, muy suavecita, los cambios por el embrague nuevo, los discos nuevos, el pistón nuevo, recuperó mucha de su potencia. ¿Qué más les puedo decir? Estoy feliz despegando motorcito, andando despacio, sin forzarla, exigiéndole de una forma muy natural. La negra viajera ha resurgido. El Parque Nacional Molino de Flores, ubicado en el municipio de Texcoco, fue escenario de grandes hechos históricos desde los tiempos de los Nezahualcóyotl, la conquista de los españoles y la Revolución Mexicana. Hoy, este es un espacio para la convivencia familiar. Esta ex-hacienda ha sido llamada así gracias a aquel tiempo de los españoles. Hubo un molino para moler el trigo y así lograr la materia prima y hacer el pan que los españoles no encontraron al llegar a América. Inicialmente fue llamado Molino de la Familia Flores, pero con el tiempo terminó siendo conocido como el Molino de Flores. La magia que guarda este lugar ha traído a artistas como Pedro Fernández, David Isbal y Maná para grabar aquí sus videos musicales. Escribo, canto, río, grabo, hablo, toco, ando, como, pruebo, cuento, corro, subo, bajo, grito, sueño, vivo, vivo, viajo. Solo hay una oportunidad para vivir y es así como prefiero existir. Bienvenidos, soy Álvarez Viajero. Muy buenos días viajeros, mis buenos amigos. Estamos en Ciudad de México, finalmente en casa de Marco y su familia. Marco es amigo de un amigo que, bueno, nos puso en contacto para que hiciera parte de este proyecto, para darnos la oportunidad de compartir y de estar en su casa unos días. Hoy vamos caminando rumbo a la estación Los Olivos. Estoy en la colonia, bueno, estoy en una colonia, no sé cuál. Vamos caminando entonces rumbo a la estación del metro Los Olivos para irnos hacia El Zócalo. Hoy vamos a turistear caminando el centro de la ciudad. Vamos a ver qué nos encontramos. Y saben que siempre vienen conmigo. Aquí en Ciudad de México traigo varios sueños por cumplir. También tengo muchos lugares para volver a visitar, porque quiero que ustedes los vean a través de este canal. Creo que parte de la experiencia de recorrer Ciudad de México es usar el transporte público. Más de 4 millones de mexicanos lo usan a diario. Este es uno de los sistemas metro más complejos del planeta, con 225 kilómetros de vías dobles, distribuidos en 12 líneas y con un total de 195 estaciones. Esta es una estación subterránea. En el metro vamos a hacer un transporte. Aquí creo que en esta estación de Arnita, no sé, creo que hay como dos o tres líneas que se interceptan. Nosotros vamos a cambiar hacia la línea azul. Vamos rumbo al Zócalo. Haremos un recorrido libre caminando por el centro de la quinta ciudad más grande del mundo. Después de Tokio, Japón, Delhi en India, Shanghái en la China y Sao Paulo, Brasil, se encuentra esta ciudad, que antes era llamada Distrito Federal. Nos dejaremos sorprender por sus calles y como si fuera poco, hoy nos encontraremos con una de ustedes. Ustedes quienes viajan conmigo a través de este proyecto. Bueno, es una real experiencia caminar en este lugar. Es una calle y una plaza muy, muy grande. Hay edificios. Bueno, hay un montón de cosas por descubrir. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Caminar sin rumbo. Nada, aquí otra vez mirar el mapa para ver qué conocer, preguntar mucho. Y bueno, a lo mejor nos saltaremos cosas, habrán cosas pendientes por conocer. Pero wow, miren, qué inmensidad, qué plaza tan grande. El Zócalo de Ciudad de México. Estoy muy, muy cerca aquí al Zócalo. Ahí se puede ver la bandera del Zócalo, al Templo Mayor. Y bueno, México antes era una laguna en la que habían edificios muy importantes. Y aquí tenemos una zona arqueológica en medio de la ciudad. Pueden venir a visitarla. Hay unas maquetas gigantes que representan lo que era esto hace muchos años antes de que se elevara esta ciudad. Muy, muy impresionante. Muy, muy recomendado. Catedral Metropolitana de México. Bueno, esta catedral está construida como usualmente hicieron los españoles en toda América. Destruyendo o sobreponiéndose a lo que eran las culturas precolombianas. Aquí está, debajo de estos vidrios, lo que es los restos de unas pirámides. Esta catedral, esta iglesia, esta gran iglesia, está construida sobre unas pirámides precolombianas. Y aquí, debajo de estos vidrios, podemos observar algo, lo que era. Realmente el uso de este suelo antes de la catedral es un misterio. Se han encontrado muchos indicios de que esta gran iglesia fue construida sobre uno o varios centros ceremoniales de los aztecas. Y que allí se usaron piedras pertenecientes a sus pirámides. Esta catedral, sin duda, fue la primera en construirse en todo el continente americano. Para mantener el templo, bueno, tienen este pequeño negocio. Diez pesos, medio dólar, que es lo que pagas por el proceso. Y metes una moneda de un peso, empujas, das la vuelta, escoges la imagen. Y bueno, al final sale una estampita. Aquí tenemos otras con otros diseños. Aquí al lado de la catedral hay otra estructura así religiosa. Aquí tenemos el Palacio Nacional, Corte Suprema de Justicia y Palacio de Gobierno. Es un lugar donde se juntan los poderes. Tenemos otros edificios importantes. La catedral que ya visitamos. Es un lugar donde, bueno, los poderes más importantes que hicieron parte de esa época de la invasión de la colonia, pues estuvieron aquí reunidos, concentrados, para poder gobernar este país. Uno de ustedes, o una de ustedes, me escribió al Instagram y dice que trabaja por aquí cerquita y que puede salir al encuentro para conocernos, para compartir, saludarnos. Así que vamos allá. A ver si la encontramos. Es chévere poderlos conocer a ustedes. Es chévere poder hacer que el viaje de todos sea una realidad. Y bueno, ustedes se suman a esta experiencia, ustedes hacen parte de este viaje. Yo simplemente les traduzco, les comunico lo que estamos viviendo. Parecen una pequeña moto. Ok, aquí es el punto de encuentro. Vamos a ver de dónde salen. Creo que van a salir de por ahí. Bueno, estaba grabando. Oye, nos encontramos aquí con uno de ustedes, una de ustedes, Marisol Cerco. Así, todo el viaje desde Medellín ha estado muy atenta, ella y su novio, a este proyecto. Así que gracias por invitarme aquí a que nos conozcamos. Ah, qué padre. Y bueno, tengo una pregunta para ti. Que es, ¿qué vamos a conocer hoy aquí? ¿Cómo vas a arquear? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que vamos a ir a comer, porque es mi hora de comida. Ah, qué fecha. Vamos rapidito a comer. Ah, bueno, vamos. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido corto por Ciudad de México en el centro. Vamos a caminar así sin rumbo, sin saber qué nos encontramos. Y si nos das alguna recomendación de lo que podamos hacer, bien. Listo, pues vamos. Ok, vamos a probar una especialidad que Marisol nos está recomendando, que son los tacos de canasta. Ok, tacos de canasta. Su diferenciador creo es que solo el vapor. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Recuerda, mira. Oye, esta es una avenida muy concurrida por el turismo, se llama Madero. 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 La calle de Madero. La calle de Madero. Comunica el Zócalo con la Torre Latinoamericana. Y Bellas Artes. Aquí voy con mi guía Marisol, una de ustedes. Y bueno. Adiós. 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 Gracias por ver el video.